¿Has visto que se te caiga alguna pluma en casa? Se le caen bastante las plumas, sí. A lo mejor lo que la pasa es que puede tener ácaros. ¿Os acordáis de Pepe y Germán? Pero ¿cómo que no? Son los huevos que primero metimos en vinagre. Claro, y perdieron la cáscara gracias al vinagre. Y luego se hicieron como gomosos, ¿no? Que botaban y todo. ¡Boing, boing, boing! ¡Sí! Pues Germán y Pepe han tenido dos vidas totalmente distintas desde que estuvieron en el agua y en la miel. Miradme, por ejemplo, si lo veis aquí, se ha hecho enorme. ¡Pepe! ¡Pepe! Fíjate, lo comparamos con un huevo normal y mira qué grande está. ¿Por qué? Porque ha absorbido mucho líquido. Pero Germán ha tenido otro camino. Y atentos, mirad cómo se ha quedado. Y es que ha perdido todos los líquidos que se los ha comido la miel. Oye, Pepe está mejor que Germán, ¿eh? Bueno, esto ha sido un experimento, pero podemos hacer muchos más. Como lo que tengo ya aquí. Retiramos todo esto y mira, un hueso de pollo, ¿vale? Después de darnos el festín, lo guardamos. Vinagre. Te has quedado a gusto, ¿eh? Hubo que tenía mucha hambre. Vinagre y un recipiente. Lo colocamos dentro del recipiente y lo cubrimos con vinagre. Y como siempre, chicos, la química es una ciencia de esperar, de paciencia. Así que... Lo dejamos ahí, ¿no? Claro que sí. Vale. Que ocurrirán cosas maravillosas. Ya lo veréis. Lo hacemos. Volvemos en un Trix. Cuando menos te lo esperas... Ya está bien, ponlo en su sitio. No, no, hasta que te lo pruebes. El cuento de hadas puede hacerse realidad. Ahí te ha dicho... Mamá, este es Chris. Me voy a dar un paseo con ellos. Venga con nosotros, si puede. Casi me siento en su cara. Le dejé creer que me alojaba en la suite, no que la limpiaba, soy camarera. Sucedió en Manhattan. La historia de un príncipe soñado y una cenicienta muy especial. ¿Cómo puedes decir esas cosas? El martes a las 10, otro gran estreno para otro peliculón. En Dinero Express puedes disponer de un crédito de hasta 5.000 euros. Además, tú decides si quieres empezar a pagar dentro de tres meses. Por cada 1.000 euros en 50 meses, desde un euro al día. Llámanos gratis. Dinero Express. 922-0033 Ups, cómo huele. Brise un toque, pequeño y práctico. Hasta 100 toques y tu baño se mantiene siempre fresco. Disponible en una amplia gama de fragancias. 922-0033 Tu pequeño explorador tiene un mundo por descubrir. La colonia Nenuco, con su inconfundible aroma, estimula sus sentidos para que descubra el mundo contigo. Recomendada por la Asociación Española de Pediatría. Nenuco, expertos en pequeños exploradores. Y ahora, con el champú extra suave Nenuco, el baño será aún más divertido. Ahora DirectSeguros regala un equipo Superimagen cada día para llevarle el Mundial a casa. Ahí me han dado. Y además 10% extra de descuento. DirectSeguros, para ganar Siga la Flecha. ¿Por qué me has hecho esto? Yo te ayudé a reconciliarte con tu hermano. Y quién sabe, podría haber alimentado a tus hijos. Animarte a recuperar el amor. Incluso, salvarte la vida. No me merecía esto. El vidrio puede tener muchas vidas. Recíclalo. ¿Buscas una solución ingeniosa para realizar actividades mientras estás cómodamente sentado en tu sofá? ¡La tenemos! Las posibilidades de esta mesa multiusos no te van a dejar indiferente. Es ligera y resistente. Solo tienes que acercarla al sofá y podrás comer mientras ves la tele, escribir con total estabilidad o utilizarla como mesita auxiliar. Es perfecta para que tus hijos pinten, jueguen y merienden sin miedo a que dañen el resto de los muebles. Todo esto siempre con la máxima comodidad. La mesa multiuso se ajusta a la medida y a la altura que desees por unos sencillos movimientos. Además, las patas de la mesa no son cruzadas, asegurándote mayor movilidad. Y lo mejor, cuando hayas acabado de utilizarla, puedes guardarla en cualquier parte. Se monta y desmonta en un momento. Llama ahora y consigue tu mesa multiusos por solo 39,95 euros. Además, te regalamos un práctico organizador de mandos a distancia para poner en el reposabrazos del sofá. Y por si fuera poco, si nos llamas ahora, podrás llevarte una segunda mesa multiusos con otro organizador de mandos de regalo a mitad de precio. Tan solo 20 euros. Es una oferta exclusiva de televisión. Puedes pagar contra el reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Hoy es un día muy importante para M-Inflex, la empresa líder en Europa en fabricación y venta de colchones de calidad. El Infinity de M-Inflex es el colchón higiénicamente perfecto, con garantía permanente antiácaros gracias al tratamiento Actigar. Es un colchón ergonómico para su fabricación. Solo se emplean materiales de primerísima calidad, como la lana virgen para la cara de invierno o el delicado puro lino para la cara de verano. Llamando ahora tendréis el colchón individual por solo 188 euros y el matrimonial por solo 376 euros. Y recibiréis, incluido en el precio, dos suaves almohadas, un cubre somier y un cubre colchón. Y aquí tenemos la primera novedad. Electa este nuevo y extraordinario somier ortopédico de láminas de madera más anchas y robustas. Esta es la segunda novedad. Se llama preciosa de M-Inflex. Este fantástico edredón en seda. El edredón perfecto para la primavera. Y todavía no he terminado, porque además tendréis el edredón preciosa también en casmit para el frío del otoño. Y en miéndolos tendremos un tercer edredón para los inviernos más fríos. Llamad ahora y recibiréis además esta funda nórdica con un diseño romántico por un lado y por el otro un diseño elegante y actual. Y llamad ahora a este número de teléfono porque recibiréis el colchón M-Inflex. Más todo esto por solo 376 euros que podréis pagar en cómodos y pequeños plazos de solo 15 euros más o menos. Ahora te voy a vender yo los ojos. Tú confía ciegamente en mí. Solo para que huelas esto. Mmm, que bien huele. Es el nuevo Colón con el toque de flor. La blancura impecable de Colón con el frescor de flor. Pruébalo. Es más sencillo solicitar un crédito con Imagine que doblar un mapa de carreteras. Llame al 901-1020-00 y en 10 minutos sabrá si le concedemos hasta 30.000 euros para un coche, para un viaje, para reformar su casa, para todo lo que imagine. Ahora, con la nueva crema depilatoria de ducha Beth, puedes depilarte mientras te duchas porque es resistente al agua. Y sin perder tiempo, tus piernas estarán tan suaves que te sentirás deseada. Beth, siéntete deseada. Estas vacaciones continúan estudiando para que la semana que viene tú te rías lo que no está escrito. Aquí no hay quien viva. El próximo jueves a las 10, nuevos capítulos. Mírame. Yo gano lo que ves y lo que no ves. Barritas sustitutivas Vicenturi. Una forma equilibrada y responsable de adelgazar. Vicenturi, tú ganas. Michael Douglas. Candice Berger. Albert Brooks. Hasta que la muerte los separe. Esta noche a las 10, estreno en El Peliculón.